El señor Lepe es graduado en Economía por la Universidad de Stanford, ni más ni menos. Ha sido designado como uno de los emprendedores más destacados en los Estados Unidos por la revista Business Week. Recibió el premio OTIL, otorgado por el gobierno mexicano, el gobierno de la República Mexicana, en reconocimiento a sus contribuciones para el empoderamiento de los méxico-americanos. Digo que me ayuden a recibir muy cálidamente, así como los tijuanenses sabemos hacerlo, al señor Bismarck Lepe. Hola, buenas tardes. Ya casi buenas noches. Ahora voy a hablar de tres historias y cosas que he aprendido durante mi trayectoria profesional. A ver, ¿esto funciona? ¿A dónde le apunto? Esta es mi trayectoria profesional, pero antes de que empiece ahí, les voy a contar un poco más de lo personal. Mis padres son de Jalisco, de un pueblo pequeño a los afueras de Guadalajara que se llama Juchitlán. Menos de dos mil personas. Y cuando iban a nacer, se fueron a Estados Unidos porque pensaban que iba a haber más oportunidades y nací en Estados Unidos. Pero los primeros cinco años los pasaba entre California, Oregon, Washington y México. Porque mis padres piscaban limones, manzanas y trabajaban en la industria de agricultura porque en sí era lo único que mi papá, que nomás tenía una educación de sexto año, podía obtener en Estados Unidos. Pero cuando cumplí cinco años decidieron que iba a ser mejor que nos quedáramos en un lugar. Entonces, me hubieron a una ciudad que se llama Oxnard, cerca de Los Ángeles, cerca de Santa Bárbara. Y ahí pasé por toda mi escuela escolar en escuelas públicas. Y aunque mis padres nunca habían ido a la universidad, ellos siempre me inculcaron de que tenía que ir a la universidad porque la universidad iba a ser lo que me iba a lanzar a otro nivel socioeconómico. Entonces, en sí, ellos no sabían qué era lo que se necesitaba para ir a la universidad, pero me decían, pues, si eres el número uno, es más probable que te vayan a aceptar a una buena universidad. Y había veces que sacaba el número dos de cualquier carrera, o educación, o exámenes, y me castigaban. Un poco raro porque cuando mi hermano llegó siete años después, fueron mucho más fácil para él que conmigo. Entonces, yo fui a la escuela pública y terminé yendo a Stanford. Que fue en sí donde yo pienso que sí empezó mi trayectoria profesional. En Stanford conocía mucha gente que conocía más de lo que yo sabía de las industrias que parecían ser que me iban a sacar adelante. Cuando yo llegué a Stanford dije, pues, la persona más exitosa que yo conozco es mi tío, que es médico en México. Entonces, yo llegué a Stanford y dije, pues, voy a ser médico. Y en el dormitorio en Stanford estaba en clases con gente que estaba en su primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Y como en las tres semanas, los que estaban en su tercer y cuarto año se empezaron a desaparecer. Y en sí no sabía por qué. Pero a los seis meses empezaron a regresar con sus BMWs y sus Porsches y unos hasta con sus Ferraris. Dije, ¿aquí hay narcos? Pero no, eso era en 1998, 1999, cuando fue la primera burbuja de tecnología. Y lo que estaban haciendo eran trabajando en empresas de tecnología que le habían dado acciones, que sus empresas habían hecho públicas y les fue muy bien. Dije, pues, pensaba que iba a ser médico, pero pienso que ahora me voy a meter a la tecnología. Y durante la universidad casi ni fui a clases. Estudié economía y ciencias de computación, pero en sí estaba trabajando en muchos startups. Me levantaba a las dos de la mañana, me iba a trabajar a un startup hasta como a las nueve de la mañana. Después me regresaba a clases hasta las dos de la tarde. Y a las dos de la tarde me regresaba a la oficina a trabajar hasta como a las ocho o nueve de la noche. Y funcionó. El problema que tuve más fue con mi novia, porque para el viernes ya era un sinámbulo, porque en sí nomás estaba durmiendo dos o tres horas por noche. Pero una de las empresas donde trabajé, que se llamaba Elance, tenían los mismos inversionistas que una empresa que nomás tenía nueve empleados, que ahora lo conocemos como Google. En esos entonces se llamaba Backrub. Y como yo estaba encargado de todo mercado técnico para esta empresa que se llamaba Elance, uno de los inversionistas me dijo, ¿por qué no le mandas un poco de lana a Google? Y yo salí siendo el primer cliente que tuvo Google. Y yo todavía en la universidad, conocí a Google muy bien. Y un día el gerente de ventas, cuando estaba en mi último año de la universidad, me dijo, hey, sé que ya te vas a titular, ¿por qué no te vienes a Google? Y le dije, no, no, aquí en Elance me están tratando muy bien, y pienso que me voy a quedar. Y me dice, pues nosotros estamos haciendo 600 mil dólares. Y dije, ¿qué, por el año, por el cuarto, por el mes? Dijo, no, ahora con menos de 100 empleados están haciendo más de 600 mil dólares al día. Y dije, ok, pues parece que este es un cohete. Y esto fue para mí algo muy impresionante, porque cuando uno tiene la oportunidad de subirse a una empresa que va a tener muchísimo potencial, no importa que sea tu título, no importa cómo te van a pagar, no importa que el tamaño de la empresa, si la empresa está creciendo, va a haber muchísimas oportunidades de aprender y de seguir creciendo entre esa empresa. Entonces, voy a pasar y hablar un poco de lo que aprendí en Google, lo que aprendí en la empresa Uyala, que fue la que empecé con mi hermano y un compañero de universidad, y lo que aprendí en Wysland, que es la empresa que tengo ahora. Lo más importante que aprendí en Google en sí es preguntar por qué no. Pienso que en este mundo mucha gente más grande que nosotros nos dice cómo es el mundo y cómo debemos actuar y qué es lo que debemos hacer y lo tomamos como que así, así va a ser. Y que no hay maneras de cambiar eso. Una vez Google tenía estas cosas que se llamaban Google Product Strategy. Y cada gerente de un parte del negocio se juntaba con el CEO, que en ese entonces era Eric Schmidt, y los dos fundadores, Larry Page y Sergey Brin. Y dependiendo del tamaño del negocio, eran las veces que uno se juntaba con estos ejecutivos de la empresa. Y una vez me tocaba presentar de qué era lo que estamos haciendo con video. Pero antes de que llegara, atendí la sesión del GPS del grupo de operaciones técnicas. Estos son los que controlan los millones y millones de servidores que tiene Google por todo el mundo. Y el gerente estaba diciendo, el costo más alto de todos nuestros servidores es la calefacción. Afuera de los empleados que tenemos, la calefacción es lo que nos está costando más que nada. Entonces dijeron, tenemos una idea. Vamos a poner todos nuestros data centers a un lado de arroyos. Y vamos a usar la misma agua como para enfriar los servidores. Y así no vamos a necesitar usar electricidad. Y vamos a bajar los costos increíblemente. Y yo ahí sentado, ¿van a meter agua en las computadoras? Para mí eso fue algo increíble. Otras cosas que Google empezó a hacer, que ahora ya muchas de las empresas de tecnología en el Silicon Valley hacen, era que había gente que vivía en San Francisco y Google está en Mountain View, que son casi como unas 40 millas de distancia. Y muchos de sus empleados están perdiendo de hora a dos horas, hasta cuatro horas si hay mucho tráfico, todos los días manejando. Entonces decidieron poner autobuses para que sus trabajadores pudieran ir, como si todavía estaban en la primaria, de sus casas al trabajo. Y les ponían internet y hasta les daban de comer. Pero para ellos no era un costo muy grande, pero era algo muy valioso para las empresas. Y ahora si ya ves, muchas de las empresas de tecnología del Silicon Valley tienen autobuses que por decirlo, traen a todos sus trabajadores a donde estén los centros de desarrollo. La otra cosa que también aprendí de Google fue de que... Que todo es el potencial de las personas que están contratando. En muchas empresas contratan buscando una persona que ha hecho ese trabajo anteriormente. Y muchas veces si estás tratando de contratar a un ejecutivo de vicepresidente o de director, nivel de director, quieren a alguien que tiene experiencia de 15 o 20 años. Pero a veces lo que pasa es que esa persona que estás contratando está haciendo lo mismo que su gerente de esa posición estaba haciendo hace 20 años anteriormente. Entonces no se traen las nuevas y buenas ideas. Entonces lo que hacía Google muy bien era que no nomás contrataba gente con experiencia, pero contrataba gente con una aptitud para hacer cosas increíblemente. Yahoo, la CEO de Yahoo, Marissa Mayer, empezó a trabajar en Google a los 22 años. Duró ahí 15 años y después se hizo CEO de Yahoo. Tim Armstrong empezó a los 29 años, ser vicepresidente de ventas de publicidad y ahora CEO de America Online, de AOL. Y Gmail, aquí, ¿quién usa Gmail? Aquí. Gmail fue un producto que ahora lo usan más de medio billón de personas mundialmente que el que lo lanzó tenía 23 años. Después de titularse de la universidad, Google le dijo a Brian Rakowski, vente a Google y lanza el nuevo producto que va a sacar a Google adelante. Entonces, muchas veces las empresas dicen que nosotros queremos a nuestra gente. Pues en tecnología ya no hay infraestructura, ya no hay maquinaria. La gente y el capital humano es lo más importante. Entonces, uno debe de invertir, igual como invierte en maquinaria, o invertía en maquinaria en su misma gente. Otra cosa que he encontrado que ayuda mucho es, he tenido mucha suerte y he tenido cierto éxito, pero no siempre ha sido así. A los tres meses de que empecé en Google, yo estaba encargado de mandarle reportes a los clientes más grandes que tenía Google. Porque Google cuando lanzó su plataforma de publicidad, era para tienditas pequeñas, que nomás iban a manejar cinco o seis palabras, no cuentas muy grandes. Pero como era tan bueno para conectar a gente que quería un servicio, y los proveedores de ese servicio, Amazon estaba manejando seis millones, ocho millones de palabras, unas cuentas grandísimas que Google no podía atender. Entonces yo venía y hacía una aplicación para mandarle los reportes. Y que un día me habla la gerente de ventas y que me dice, eBay recibió el reporte de Amazon. Y dije, ¡ay, caray! Entonces regreso a la empresa, veo mi código, y ese mismo día había optimizado mi código, y hizo un error. Y aunque no era el reporte de Amazon que le digo a eBay o eBay a Amazon, ahí muy bien salía Amazon el reporte de eBay, y también el de eBay tenía Amazon. Entonces ellos iban a perder confianza en Google. Entonces arreglé, puse un reporte de cómo me había equivocado, y qué es lo que había hecho para que ya no pasara eso. Se lo mandé al CEO, se lo mandé al gerente de ventas, y de ahí esperé a que llegara el guardia y que me dijera, pues ya vámonos. Y dije, pues tres meses, aprendí mucho, pero mañana va a ser mi último día, o ahora va a ser mi último día. Pero nunca llegó el guardia. Y a la semana siguiente, me encontré con el gerente de ventas, Omid Kordestani, el que me había contratado a mí, y le dije, perdón por lo que pasó la semana pasada. Y como que paró y dijo, oh, ¿todavía estás pensando de eso? Mira, aprendiste, leímos tu reporte, y todo bien. Y la cosa es que en ese entonces, Google estaba imprimiendo dinero. Ellos encontraron un modelo de negocio donde, francamente, es mejor que las drogas. Entonces, cuando uno está en un negocio donde todo le está yendo tan bien, la gente no se enfoca en las cosas pequeñas, porque hay problemas con mucho más grandes, con mucho más oportunidad. Entonces, los jefes, los gerentes, los inversionistas, se enfocan en las cosas grandes. Google, aquí está el crecimiento de Google, cómo han crecido, ahorita están facturando casi 70 billones de dólares anualmente, y han sacado productos que han fracasado. pero las acciones siguen subiendo porque en sí el crecimiento le ayuda a que Google pueda invertir en cosas que puede ser que vayan a fracasar. la siguiente cosa y ahorita voy a hablar de lo que aprendí en Google, de lo que aprendí en Uyala y después voy a también hablar un poco de lo que he visto en México. Pero, mucho de lo que he visto en México es de que hay muchas empresas, muchos emprendedores que están muy enfocados en el mercado local. Y en los 90's durante la primera burbuja de tecnología sí se veía que las empresas de Estados Unidos cuando iban a llegar a un nuevo mercado compraban a la empresa dominante en ese mercado y les cambiaban el nombre y decían ok, ya estamos en este mercado. Eso ya no está pasando. Si ven a Uber que aquí ya está en Tijuana y en el DF y ya va a abrir en Monterrey y está en Guadalajara Uber está compitiendo con todas las empresas que están y fueron fundadas en este país. Y Uber tiene 1.2 billones de dólares de capital en el banco para poder invertir en su negocio. Entonces, si tenemos aquí emprendedores debemos de empezar y pensar en ideas donde vamos a tratar de atacar un mercado global porque las empresas de Estados Unidos en lugares donde hay mucho capital eso es como están viendo. Ellos están viendo el mercado global no nomás el mercado local. Si ahora ven de dónde viene el dinero de Google 40 billones de dólares lo están generando internacionalmente y 30 billones de dólares viene de Estados Unidos. y la última cosa que aprendí fue que video iba a ser algo grande. Ahora parece ser obvio que mucha gente está viendo House of Cards y Netflix y la gente está en Hulu y HBO ya va a abrir suscripciones que uno puede comprar a HBO directamente. Pero en 2007 esto era un poco nuevo. Google compró a YouTube en los fines del 2006 y mi equipo estaba encargado de monetizar YouTube. y públicamente todas las empresas de medios le estaban diciendo a Google tú eres igual como todas las demás empresas de tecnología pura piratería en YouTube los vamos a demandar. Pero en privado estábamos hablando de cómo podemos usar YouTube cómo podemos lanzar nuestras propias plataformas de YouTube y dije puede ser que vayan a invertir en estas ideas. Entonces en el 2007 me salí con mi hermano que es siete años menor que yo él también estaba en Stanford estudiando y trabajando en Google muchos son mi hermano siete años menor que yo cuando llegué a Stanford y vi que el internet iba a ser algo muy grande le hablé y le dije hey esta cosa del internet va a ser algo grande deberías aprender a programar y a los doce años se empezó a ir a la universidad comunitaria y empezó a programar y empezó a trabajar en Google desde antes de que empezara en Stanford entonces lo invité a que empezara esta empresa con mi amigo de la universidad y nos salimos de Google al empezar no se salió de la universidad hasta que le dije mira tienes que escoger mi mamá no estaba muy feliz que le dije que saliera de Stanford pero ahora más o menos y la razón que está más o menos es de que hace poco vendimos esa empresa Uyala después de siete años y medio por más de cuatrocientos millones de dólares que fue mucho trabajo entonces que he aprendido de Uyala más que nada es que son muy 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 difíciles la mayoría de los startups fracasan el 95% de todos los startups que reciben capital fracasan este esta pantalla en el en el 2008 Sequoia que es uno de los inversionistas más grandes del Silicon Valley invitó a todos los CEOs de las empresas que habían invertido y esto fue cuando la economía completamente paró casi mundialmente ya no había capital para invertir les dijo the good times are dead y por decirlo les dijeron a todas las empresas cut the fat y eso fue lo que vivimos nosotros sobrevivimos el 2009 y todos los empleados durante esa época porque no íbamos a recibir más capital de inversionistas estábamos trabajando siete días a la semana quince horas al día hasta que llegamos a un punto que no necesitamos más capital en esa época perdimos a muchísimos empleados porque obviamente trabajar tanto uno se agüita un poco y se salieron y en ese entonces también Facebook estaba creciendo muy rápido de nuevo yendo a a ver de nuevo yendo a la siguiente ya vimos esto que muchas veces los inversionistas te dicen que hay tres cosas que les gusta ver en empresas donde le van a invertir primero más que nada es la gente quieren gente que sepa de una industria tenga un potencial si es un grupo que ha trabajado junto y tienen producen muy bien y trabajan muy bien eso les importa muchísimo segundo es el mercado quieren un mercado grande y el tercero es el producto porque al fin del día muchas cosas pasan en la trayectoria de una empresa y es muy fácil que cambie la idea donde primero iniciaron entonces por eso es muy importante contratar y emprender con gente que tiene muchísimo potencial y cuando uno va creciendo seguir invirtiendo en los mejores porque la gente como dicen en Estados Unidos A players hire A players B players hire C players a la siguiente la siguiente cosa que aprendí fue de que nosotros cuando empezamos Uyala estábamos hablando de una industria de medio trillón de dólares y porque en el mundo de publicidad la televisión se gasta medio trillón de dólares y si esto se lo vendimos a los inversionistas y dijeron este es un mercado súper grande pero el mercado en sí en donde estábamos donde estábamos vendiendo era un mercado mucho más pequeño entonces hay muchos artículos en del 2007 que ahí decía nosotros vamos a ser más grandes que Google porque ahí estábamos pensando que íbamos a atacar un mercado de medio trillón de dólares al fin nos fue bien pero no era un mercado de medio trillón de dólares y nunca ni teníamos un sueño de ser el siguiente Google entonces es muy importante si eres emprendedor pensar en mercados grandes siguiente uno siempre tiene que estar preparado para lo peor que va a pasar uno tiene que llegar a la empresa siempre pensando que va a ganar y va a ser número uno pero debe de haber preparación por si las cosas no van como deben de ser cuando nosotros empezamos Huyala había más de 100 competidores en la industria y cada día la empresa con que competíamos más se llamaba Brightcove es de Boston y salían artículos de que habían firmado una nueva cuenta con Warner Brothers o con Fox y la empresa tenía 200 personas y nosotros ahí con 8 empleados ningún cliente cada noche me iba medio deprimido a trabajar pero al siguiente día listo para atacar y inspirar a los trabajadores que tenía pero en sí siempre teníamos que cuidar el dinero que teníamos en el banco porque en sí como vimos en el 2009 cuando ya no había capital para invertir necesitamos suficiente para nosotros poder seguir sin inversionistas la siguiente y la última cosa de que quiero hablar de que aprendimos de de en Uyala fue en el 2009 cuando ya la economía estaba saliendo de los de sus problemas sabíamos que le iba a entrar mucho capital a a empresas nuevas y para hasta esos entonces había sido difícil contratar y que nuestros empleados se quedaron con nosotros entonces dijimos vamos a tener que abrir otro centro de desarrollo que sea fuera del Silicon Valley y vimos Vietnam vimos la India vimos Europa vimos Argentina Chile por todos lados y decidimos abrir un centro de desarrollo en México y ahora Uyala tiene más de 100 empleados en Guadalajara y han sido increíbles y en sí ha sido una de las razones por qué Uyala se pudo vender por tanto dinero ahora con mi nueva empresa WiseLine también empezamos una oficina ahí en en Guadalajara y por qué esto es importante ahorita en el Silicon Valley no hay suficiente de ingenieros los salarios que las empresas le tienen que pagar a los ingenieros es algo casi ridículo nosotros una vez tratamos de contratar un ingeniero que apenas iba a titular de MIT le ofrecimos 120 mil dólares recién titulado un bonus del 20% y acciones muy bien ¿no? 120 mil dólares está bien Facebook le ofreció 225 mil dólares más acciones más subbonus del 20% más 50 mil dólares que se lo iban a dar en ese momento aunque todavía ni terminaba su título de la universidad entonces ahorita necesitamos ingenieros y pensamos nosotros que México y la juventud de México están en una muy buena posición para poder tomar muchos de estos trabajos entonces para la siguiente lo que yo he visto en mi experiencia trabajando en México y en la industria de tecnología en México es que hay muchísimos ingenieros y hay muchísimos ingenieros muy muy buenos también lo que he notado es que hay muchos emprendedores que quieren ser emprendedores porque pienso que vieron la película Social Network y dijeron hey si Mark Zuckerberg lo pudo hacer ¿por qué yo no? Uyala fue mi séptima empresa que empecé las primeras seis fracasaron increíblemente y esas primeras seis fueron empresas que empecé cuando yo estaba en la universidad y en sí no sabía qué eran los problemas muy grandes que se podían monetizar problemas que empresas e industrias tenían y ahorita lo que he visto es que en México no hay problema de de capital semilla no hay problema de talento el problema es que necesitamos que muchos muchos de la mucha de la juventud muchos de los emprendedores trabajen en empresas que pueden enseñar lo que me enseñaron a mí en Google ir a los mercados globales cómo crecer una empresa cómo ver problemas grandes y empezar atacarlos con los primeros problemitas que sí se pueden resolver la siguiente página esto es lo que estamos hablando anteriormente de que lo que he visto de muchos de los emprendedores en México es que están creando una aplicación para todas las taquerías de la ciudad o hacer videojuegos nomás para México y si piensan un poco más grande videojuegos para Latinoamérica y lo que estaba hablando anteriormente ya las empresas de tecnología porque inmediatamente que estás en línea y eres una empresa internacional debemos de pensar globalmente si vamos a sacar un Facebook o un Twitter de México debemos de pensar que vamos a competir con esas mismas empresas que ya existen que están atacando el mercado global esto es lo que también he visto y francamente pienso que es un problema pienso que ahorita si hay mucho capital semilla no es muy difícil levantar 10, 15, 25 mil dólares para lanzar tu aplicación y en sí porque las empresas y más empresas móviles no se necesita mucho capital para lanzarse hay muchas empresas que han levantado capital semilla para lanzar sus negocios el problema el problema que ahorita existe es levantar la siguiente por favor levantar el capital que se llama la Series A Series B que esto es cuando ya tienes un negocio y hay oportunidad de ya de crecer entonces ¿dónde está el Series A y dónde está el Series B? este capital donde se va a levantar está en Nueva York está en San Francisco está en Londres entonces si vas a ir al tratar de levantar capital en estos lugares vas a estar compitiendo con otras empresas que no nomás tienen un enfoque local y de nuevo pensando debemos de pensar globalmente porque esa es la única manera que los inversionistas grandes le van a meter mucho dinero a la empresa la siguiente mi observación también ha sido de que ahorita muchos de los emprendedores han estado enfocados en B2C Business to Consumer haciendo el nuevo Twitter un nuevo Facebook un nuevo Yelp para tacos pero hay muy pocos que están enfocados en resolver problemas de B2B y la oportunidad aquí es que muchas de las mismas empresas que hacen software para otras empresas de negocios no pueden contratar los mejores ingenieros en el Silicon Valley entonces tienen metas muy grandes y quieren hacer nuevos productos pero no pueden no se pueden mover Oracle ya tiene casi 10 años tratando de sacar su plataforma Fusion y esto es algo que francamente si pusieras 100 ingenieros en México que nomás se enfocaran en esto podría haber una oportunidad muy grande y esta empresa se podía vender a un Oracle o un SAP o otra empresa de negocios de B2B entonces pienso que aquí hay un potencial muy grande a veces es difícil notar y ver que son los problemas que estas empresas grandes de software tienen pero si es una oportunidad para muchos emprendedores que están empezando la siguiente por favor la otra cosa que también he notado es que hay muchísimo talento pero está muy fragmentado por todo México en Estados Unidos sabemos que en Silicon Valley se hace software en Silicon Valley hay tecnología entonces muchos de los buenos ingenieros se van en Silicon Valley para que Google y Facebook y Twitter y todas esas empresas abran algo en México ellos necesitan saber dónde está la concentración de talento ¿está en Tijuana? ¿está en Tijuana? ¿está en Tijuana? pues eso las empresas necesitan saber ustedes están muy jóvenes pero esto fue el Dream Team del 1992 que ganamos por un promedio de 40 puntos en el equipo de Estados Unidos ahora la siguiente página y el último con que voy a terminar esto no lo hice yo salió en el economista la realidad es que ahorita México está en una posición increíble ahorita el mercado que está creciendo mejor no en porcentajes pero la economía más fuerte ahorita es Estados Unidos México estando a un lado de Estados Unidos puede beneficiar muchísimo de esto México tiene una población muy joven que ahorita está usando sus dispositivos móviles más que la juventud de Estados Unidos y tenemos estamos generando por porcentaje de población más ingenieros que en Estados Unidos entonces ahorita lo único que necesitamos es un buen enfoque pero el futuro está muy brillante en los siguientes 20-30 años para el país y para ustedes y con eso así los dejo no sé si va a haber preguntas pero muchísimas gracias muchísimas gracias por quedarse pienso que quieren que me quede aquí quieren que les cante o les baile desafortunadamente no puedo hacer ninguno de esos dos si hubiera un piano aquí quién sabe ahí los podía entretener un poco ¿si? ¿pregunta? ¿cuántos ingenieros buscamos? ¿qué clase de ingenieros? pues estamos buscando full stack que casi siempre es lo que las empresas así buscan pero también estamos buscando ingenieros que hagan front end de diseño y que también hagan el back end hay mucho potencial en ingenieros que están haciendo trabajando con Hadoop y Cassandra de Big Data porque en sí es una nueva industria que no hay ningún lugar en el mundo donde se pueden encontrar buenos ingenieros en grandes cantidades ahorita el encargado de recomendaciones en Netflix que hace todo de Big Data es mexicano se llama Carlos Uribe pienso que va a estar por aquí no sé ¿otra pregunta? a ver por allá ¿por qué Guadalajara? ¿por qué Guadalajara? pues nosotros decidimos en México pero no habíamos decidido en dónde entonces en el 2009 conocí a dos emprendedores Adalberto Flores y Vidal González que estaban en Silicon Valley tratando de levantar capital para su para su empresa pero no podían porque como en todas partes del mundo las palancas importan entonces como ellos apenas habían llegado no podían levantar capital les dije mira vénganse a trabajar en Uyala por un proyecto después de dos meses ahí en el Silicon Valley dijimos hemos tenido este proyecto de levantar una oficina de desarrollo en México ¿por qué no se regresan a Guadalajara y usan el capital de Uyala para empezar su propia empresa y al empezar fue un experimento y algo ahora es algo estratégico a ver pienso que va a haber más preguntas ok perfecto ¿otras preguntas? a ver aquí ustedes aprovechar el talento binacional la mayoría de los jóvenes estudian en los dos lados aquí en California no sé si podrías abrir aquí algo para reunir ese talento aquí en el talento en la región es una sola región es una sola región lo que es California y Baja California no sí y pienso que igual que hay potencial ahorita nosotros estamos obviamente en Guadalajara y mis dos empresas aunque no está yendo bien todavía no somos como un Google o un Microsoft o algo así pero los gobiernos se tienen que enfocar y tener estaba hablando con el gobernador de Jalisco la semana pasada y les dije si quieren más empresas de software en Jalisco en Guadalajara necesitan tener alguien del gobierno en el estacionamiento de Microsoft y de Facebook y de Twitter para cuando salgan los ejecutivos aprendan que hay talento en México porque si le pregunto cuando nosotros decidimos abrir algo en Guadalajara le dije a mi mesa directiva y la mesa directiva dijo ¿hay ingenieros en México? y le dije pues sí hay electricidad y hay agua y de vez en cuando hay internet pero no saben no saben y a veces hay la publicidad que hay mucha inversión en las maquiladoras en la manufactura pero necesitamos más publicidad a través de que hay muy buen talento técnico cuando hablas de cantidad de inversión en el caso de la manufactura en el caso de una empresa en los financiamientos ¿dónde tú quieres tocar para iniciar una empresa pero bastante un segundito nada más porque no se te está escuchando nada que te pasen el micrófono y por favor de veras háganos llegar sus preguntas a través de preguntas.ti arroba gmail.com de esa manera es mucho más sencillo más ágil que podamos hacer las preguntas a nuestro expositor adelante muy breve por favor con tu pregunta pues antes que nada los primeros inversionistas van a ser los tres F's como dicen en Estados Unidos friends families y fools casi siempre ahí es donde llega el primer capital pero ya hay muchos fondos aquí en Tijuana y en el DF que se enfocan en inversiones semillas ¿alguien más tiene alguna pregunta? acá adelante mi pregunta ¿están enfocados a open source también? usamos tecnologías de open source ya ya en sí hay muy pocas empresas de tecnología que no usan open source en parte de su solución y eso también pienso que ha ayudado mucho cuando nosotros abrimos la oficina en Guadalajara la cultura de los ingenieros muy buenos no era de trabajar en startups ellos se querían ir a trabajar a los Microsoft a los Oracles empresas que ya de más renombre pero también pienso que por la película social network ha ayudado que allá haya más gente que sí quiera trabajar en empresas de startup y hemos encontrado ya más talento apto en esto porque muchas de esas tecnologías ya están open source aquí enfrente por favor David ¿qué tal? estamos hablando precisamente de talento talento mexicano que es desconocido en Estados Unidos y quisiera que desde el punto de vista saber ¿por qué crees aparte del desconocimiento de talento también ¿por qué crees que las empresas en Estados Unidos no aprovechan lo que viene siendo la misma TN con el Estado Libre Comercio nosotros como mexicanos si recibimos una oferta de trabajo de una empresa de papel prácticamente a la semana o dos semanas nos podemos ir a trabajar en Estados Unidos eso no lo saben los mexicanos ni lo saben las empresas en Estados Unidos ¿cuál es tu punto de vista? ¿por qué crees que no se ha dado eso si ya tiene actualidad? porque ahorita en Silicon Valley el de empresas y emprendedores como el 20 25% de todas las empresas son de hindús y la realidad es que uno va a hacer lo que siempre ha hecho y tener confianza con la gente que tiene confianza entonces es como un chicken ¿no? pero como puede ayudar el gobierno y como nosotros nos podemos ayudar a hacer más publicidad que si hay talento en México y eso esa va a ser la primera etapa y entre en los siguientes tres a cinco años una de las empresas de internet empresas de tecnologías fuertes va a abrir un centro de desarrollo en México no sé cuál pero pero si va si va a pasar y de ahí así es muchas gracias un segundo por favor tenemos tenemos un reconocimiento para ti para lo por lo que vamos a pedir la presencia en en este escenario si está listo por aquí el señor José Galicot presidente de Tijuana innovadora AC acompañado por el por el maestro Jesús Enrique C. Áñez rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua fuerte el aplauso para ellos por favor la verdad que inspirador que interesante que bueno nada más que le tengo que decir a dónde está totalmente equivocado aunque haya ganado mucho dinero el talento dónde está el talento muchos díganle dónde está el talento el talento está no pero que lo oiga fuerte el tipo Tijuana el talento está en Tijuana si me gusta bueno la verdad muy inspirador muy interesante nos da orgullo que usted como mexicano haya hecho estos esfuerzos es un símbolo de lobo pero le puedo decir te voy a contar algo que usted tampoco sabe díganle a mi cuate dónde está el siguiente Steve Jobs ya está hecho padre hemos tenido un evento formidable muy muy importante para nosotros esta pequeña estatuilla que diseñó mi amigo Jack Winner que habla de ganador mire es un espíritu es un ganador está dedicado a Bismarck Lepe tiene usted nombre de submarino hundido Ocasiller Ocasiller lo felicito muchas gracias y le agradezco muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos gracias gracias bueno les voy a pedir precisamente muchas gracias nuevamente fuerte el aplauso para Bismarck Lepe muchas gracias y voy a pedirle a don José Galicot y también al maestro Jesús Enrique C. Añez que se queden aquí con nosotros que pasen aquí al centro por favor porque vamos a ser testigos de un momento muy especial porque el día de hoy fue muy especial para Tijuana Innovadora gracias a todos ustedes gracias a quienes hoy nos están acompañando en el teatro después de una mañana de intensa actividad allá en Plaza Pavilion donde se llevó a cabo un evento totalmente sin precedentes y este evento es sin precedentes gracias a ustedes porque ustedes son la fuerza de Tijuana porque ustedes son quienes van a ser posible que Tijuana se ponga en el mapa también en el tema de la innovación tecnológica como ya lo ha hecho hasta el momento pero todavía con mayor fuerza y por eso vamos a pedir que nos haga el favor de acompañarnos en este escenario al licenciado Carlos Castañeda coordinador de Campus Link él hará entrega de los premios a los ganadores del Gran Jacatón uno de los eventos más importantes de Tijuana Innovadora en alianza con la Universidad Autónoma de Chihuahua y Campus Link muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes para esta premiación voy a pedir invitar una como ustedes vieron en los jacatones tuvimos grandes empresas grandes colaboradores que estuvieron patrocinando a mí me gustaría invitar al escenario a Luis Rivera director de ventas del norte de Trastelco que nos acompaña para entregar el premio por favor Luis nos gustaría invitar a Oscar Luna de Intel por favor Oscar gerente de seguridad de Intel Graphics por favor si nos pueden acompañar nos falta un consejero y promotor muy importante de Campus Link por favor Jack Jack Wiener si nos puedes acompañar por acá por favor Susana Susana ¿dónde no vemos a Susana? Susana incansable Susana de la parte de TAPCO y de NIR Technology por favor si nos puedes acompañar Jorge Díaz Jorge Díaz de Mozilla y Odín que también nos acompañan ahorita están en el último la gente de Fundación Mozilla Firefox y bueno el track que estuvo coordinado por la parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua pues tenemos aquí a nuestro rector y de donde la plataforma se desarrolló por en la toda la buforia de Qualcomm uno de nuestros patrocinadores que también un gran aplauso para Qualcomm que estuvo presente en todo esto vamos a empezar con el track de la Universidad Autónoma de Chihuahua y voy a nombrar a los ganadores para que se acerquen para que reciban su premio y los ganadores son José Acosta Lee José María Pérez y Carlos Chousa por favor voy a nombrar al otro equipo que ganó en Neer Technology para que también nos haga favor de subir Juan Antonio Alvarado Rodríguez David Alfredo Ángeles Olvera Misael Corral Rojo y Ernesto Gabriel Vázquez Guerrero Reyes este chequecito dice el maestro Dígales bueno el cheque les comento que es para que lo guarden ahí en su recámara que lo enmarquen y que lo corten en tres partes felicidades enhorabuena la verdad un aplauso para ellos bueno pues la verdad la parte de Nacatón fue algo una experiencia muy buena nosotros somos de TAPQ Neur Technologies es la parte de Atoms es una aplicación móvil por moléculas y átomos y bueno ellos realizaron una aplicación que tiene como diferentes la parte del calendario calculadora entre otras aplicaciones dentro de una sola sin necesidad de que te tengas que estar saliendo para buscar la parte de música videos y bueno entre otras aplicaciones están todas concretas en una sola es una nueva plataforma la programación es en CoffeeScript y al ser nueva la verdad los chavos desarrollaron una aplicación muy buena y funcional creativa y pues muchísimas felicidades a todos los que participaron porque el de estar aquí ya es un logro más y felicidades chavos ahora viene la premiación del track de Intel Lenovo y el ganador es pase el equipo Politécnico ahí vienen los del Poli y el track de Trans Telco por favor pase para recibir el premio de mil dólares el equipo Number Juan falta uno falta Fundación Fusila aquí nos van a decir nuestros amigos de Jorge y Odín Felicidades bien ahora vamos para los ganadores del pecatón de Firefox OS por dios el tiempo fue un poco corto pero salieron cosas muy interesantes en el área de entretenimiento tenemos como ganadores a Dick Nusio César Guerra Miriam Villagómez y Uciel Hernández ¿se cuenta por aquí? en el segundo track que tuvimos fue la educación por ciertos temas también decidimos que el equipo Tesla de la red social educativa también fue el ganador de esta rama adelante por favor y en la parte social y en la parte social tenemos una red muy interesante que por falta de tiempo no se puede terminar la parte del moco pero está muy interesante su propuesta tenemos a Cell Fire pase por favor tenemos un pequeño premio de esfuerzo que creemos que debió haberse ganado eran bastantes y mucho entusiasmo tenemos a Reyes Crue pase por favor ¡suscríbete! ¡no se puede terminar! ¡suscríbete! 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 ahora si que terminamos con un gran aplauso para todos los ganadores de jacatón que por último nada más quisiera decirles que este jacatón se convirtió en el jacatón más grande de todo México así que felicidades a Tijuana y qué orgullo que este jacatón además de ser el más grande de todo México además de que haya sido en la ciudad de Tijuana haya estado como parte de las actividades de Tijuana Innovadora 2014 y como lo decíamos en un momento todo esto lo hicieron posible ustedes ustedes con su voluntad y con su participación don José Galicot le vamos a pedir que nuevamente haga uso de la palabra para dar por clausuradas formalmente las actividades de Campus Link la verdad cuando empezó este no sé me siento tremendamente emocionado tremendamente conmovido cuando vino Carlos cuando es veanla Carlos llegó así flaquito chaparrito así con esa sonrisa amable con su timidez llegó a Tijuana y dice yo hice un jacatón y ya le dije a ustedes en cuanto dijo jacatón me dio una jaqueca tremenda no sabía yo qué hacer y luego me dijo que había un Campus Link nunca entendí lo que era Campus Link en ese momento y lo vamos a hacer pues claro Carlos y Carlos es un dinamo humano pero aparte cuenta con el respaldo precioso bueno la palabra precioso no se debe usar en política el inteligente apoyo del rector de la universidad de Chihuahua que vinieron con todos los chavos de Chihuahua a empujar el evento a ver a sus hermanos de Tijuana del Poli de la universidad de todas las escuelas a invitarlos a esta competencia y bueno y qué creen que nos pasó teníamos ya lugares especial ya íbamos a estar aquí cerca en un centro comercial que no quiero mencionar que está cruzando la calle y de pronto nos la hicieron cardíaca que sí que no que no sé cuánto entonces Jack Winner toma la batuta y descubre un lugar que estuvo padre ¿no? estuvo muy bien ¿no? bien amigos esta es la historia una historia más de Tijuana Innovadora una historia más de lo que estamos haciendo una maravillosa historia si aquí está el siguiente Steve Jobs si yo lo creo y lo creo en serio y quien no ocupe este talento pues es inmenso aquí tenemos mucho que hacer y la verdad vamos esta es una lucha por Tijuana para Tijuana Tijuana tiene que convertirse en un centro neurálgico del país con la energía y lo que nos acaban de explicar también sobre Oala y todas las cosas misteriosas que tiene en este negocio le voy a pedir un favor nada más el que ya saben vamos a decir querido gracias a todos gracias a todos vamos a empezar a decir querido si se puede pero querido 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 si se puede si todos si se puede con ritmo si se puede 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 ¡vámonos! ¡Si se puede! ¡Vámonos!